Buenas noches Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente? Aquí pues Oí que se ve bonito hoy día, ¿qué le pasó? Se bañó, le tocó baño ¿A quién? No, estoy al límite, no, estoy bien Estoy bien Chiquen Chupala Oh, la gente Ay, la gente, güey ¿Qué pasó con la gente? ¿Está muy loca? Dice puras weas, po Chicken Required 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 ¿Eres bien requerido, Chiquen, tú? Required ¿Cómo están todos? ¿Cómo está el partido, Chiquen? El partido en estos momentos va 0 a 0 Tiró a la concha de su madre, Arturo Vidal Qué malo ¿Por qué le gusta ver eso, amigo? Siempre Siempre sufre, Chiquen Sí Así es parte de mi vida ¿Qué gana? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Están todos viendo el partido por culiao? Hay una weá que se llama Partido Joso ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a apretar este botón de acá ¿Sabés que deberíamos cerrar este stream y empezar otro? Otro Debería acabarse este mundo y empezar otro Oh, ¿te imaginas ahí? Un botón ¿Qué sería ahí si empieza el mundo así de nuevo? Haría casi lo mismo No podís, Pobwen ¿Por qué no? Ah, cambia mi personaje Mi... Sí, Pobwen ¿Cómo fue? Ahora soy un NPC de esta vida ¿Qué sería ahí en un mundo Reiniciado? No entiendo la pregunta, Pobwen ¿Volvería a elegir esta estupidez de vida? Bastantes cosas sí Pero ¿Sabría lo que viví antes o parto de cero de cero? O sea, partís de cero, pero sabís lo que era antes el mundo Ya Sí A mí me gusta Caleta, mi vida Conforme y con poco No, no me refiero Es que, a ver, no sé si me expliqué bien Así como Me imagino que en un mundo reiniciado No, porque ese es el reinicio No podríais hacer esta estupidez ¿Qué cosa? Nada de esto Todo se derrumbó Está la musiquita un poquitito fuerte Ah, tú decías así como partir en... Ah, en la vida actual se acaba Se acaba la civilización Y tenemos que volver a... Ni una hueá No, pues se acabó todo, amigo Lo más tenés que buscar comida y sobrevivir Ah, ya, ya, ya te entiendo Ya, pero ¿Sabes qué no? Me muero a los cinco minutos Mi personaje no sobrevive No pasa la intro Catatónico de hueá Arriconado en un rincón Así para la carga Tomando agua en la taza de un baño La única que encontró Mira, yo voy a sacar De la ecuación Todo lo que es sobrevivir Porque eso es una hueá que hay que hacer Ya, se supone que tenés que buscar comida Tenés que buscar refugio Tenés que buscar... No sé Hueá Todos harían eso Pero... Eh... Probablemente Tendríamos que partir en una sociedad Como una especie de granja O algo así Ya O sea, te juntarías con más gente Sí, pero con pocas No Quizás con un... ¿Cómo que no? ¿Por qué no podría? Porque para todo lo que hay que hacer No podrías juntarte con pocas Por eso te digo No Y habría mucho... Muchos robos Muchos grupos de gente Que roba a otras O viola Entonces tendría que ser Ya, pero imagínate Ahí podrías ser el hueón Que se dedica a proteger a la otra gente Por ejemplo No es lo mío O el hueón que viola a la otra persona Claro, tú serías el violador Yo preferiría ser el violador ¿El violador eres tú? Eh... Yo me... Me juntaría con un grupo de personas Ya Estoy hablando de al menos unas 20 Y... Asignarnos tareas nomás, po ¿Cuál sería tu tarea, po? ¿Cuál sería? Sí, porque... Primero... Primero armarse Huevón, jugamos de... Jugamos de forest Sabemos de esto Armai... Por eso tengo miedo De ser parte de tu grupo de huevones Armai una casa Armai una... De los 20 huevones que llamaríais Para juntarte ¿Ah? Yo estaría entre los 20 huevones Que tú llamaríais para juntarte Eh... Ya Tengo... Ok, ya está respondida Pasa palabra Respondida la pregunta No, no Sigue No, pero es que es muy complicado Porque... No tendría teléfono, po, huevón ¿Cómo te ubico? Ay, pero huevón Si es una... Es un... Es un mundo... Es ficción Es ficción Mira, Coto Coto no lo volveríamos a ver más Ese huevón que va allá La concha de su madre Encerrado solo en su condominio Ya, pero por ejemplo Imagínate no... Buena Thomas ¿Cómo está ahí? Buena Thomas ¿Cómo está ahí? ¿Viste? Ahí veo... Mira, hago esto Pa, ahí veo el tiro Pa, 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 pa En cambio antes tenía que hacer esto Ah, tenés que ver a Chicken Igual mala Sí, ya Eh... ¿Cómo huy? ¿Primer negro? ¿Qué es eso? El primer huevón que llegó... La primera persona que llegó Chicken No es tan complicado Ah Sí, po, amigo Saluda a la gente también El otro día te hiciste... ¿Qué hiciste hacer la misma huevada, po, amigo? Y ahora te ha sido el huevón que no entendí ¿Pero por qué negro? ¿Por qué negro? O sea, en realidad es negra Porque es mujer ¿Cómo se es mujer? Tomasina se llama Tomasina Por eso Tomas Tomasina Tomasina es un nombre Es un nombre real Es un nombre que existe ¿Cómo andáis de potasio, Tomasina? ¿Por qué le preguntáis a todos por el potasio? ¿Sí? ¿Qué te pasó ahora Que andáis preguntando tanto por el potasio? Me preocupa la gente Me preocupa el nivel de potasio que tiene la gente Estamos bien, Tomas? Mira, bastante bien Estamos bien Excepto por esta música de mierda Que no la aguantan Sí, bien mala la música que... Huevón, es nueva Me demoré caleta Le elegí las mejores piezas Que sea nueva No quiere decir que es buena En el canal me refiero a que es nueva No es de ahora Por ejemplo En el mundo No podríais ser DJ En el nuevo mundo No podríais ser DJ ¿Por qué no? Es bonita la música Exacto Ya, ¿en qué estamos? Bueno, entonces Si empieza el mundo de nuevo Yo me fortificaría Me fortificaría Espérate Porque no me escuchaste la hueá Estamos carreteando Así En la terrible caña Así nos destruimos Y despertamos Espérate un poco, Joso Espérate un poco Coto Está ahí Va a aparecer aquí en pantalla Así que ponte tu máscara Si no las va a cagar Ay, ya, qué lindo Ya, Joso Prosigue Uy, mira Chicken se sube a las letras ¿Cómo se sube a las letras? Puta, mira la hueá Que está haciendo No veo nada ¿Qué veo? Acá, ¿dónde estoy yo? No, no estoy viendo el juego Lo estoy viendo ustedes Mientras converso con ustedes No, pues en la cámara No me estoy subiendo Ninguna letra Por imbécil culiao Mira, llegó J.M. Hola a los hueones Más mancos Pero los más simpáticos Del Twitch Logis Chile Casi un gol Recién los puso a ustedes Y se lo perdieron Son enteros Hueón Te lo Te cuento el partido Se van a perder Todos los goles Vaya a putear Todo el rato Es un brillo Tu cagada Yo creo que va a perder 2-0 Chile Mira, me va a hacer Un copete Y me va a celebrar Que Chile es mal Mira Tomás está Con su pan con palta Y tiene todo el potasio Buena Y esta música ¿Te gusta la música? No A nadie le gusta Voy a hacer una encuesta Amigo Amigo Hay el hueá Que me importa un pico Para su democracia La música está mal ¿Les gusta la música? ¿Les gusta la música? Sí Sí Ah No Ya Sí No ¿Puedo votar? ¿Permitir votos adicionales? No Duración 10 minutos Iniciar encuesta Dora Poner el fondo verde Coto ¿Resolvió tu problema? Hola amigos Hola Ampi ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está? ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? ¿No está ahí Juego War? Ya ¿Y qué tal son los techies? Pues José ¿Ya los probaste? No Está cerrado Estaba esperando el stream Son más picantes que la chucha ¿Qué picante que este hueón Que tengo al lado? No No lo he probado Yo tampoco Pues si está cerrado Lo compré recién El Coto No lo he probado Si gana Chile ¿Me regalarán subs Por mal hablados? No 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 te vamos a regalar Nunca Ni una hueá Por Chupa Pico Juan Cobar Yo hice una donación En el canal de Jota M Estamos Estamos bien Joso no está muy bien Joso está Saludos Tomás Pibe ¿Por qué no estoy bien? No sé Está ahí Está ahí afectado Después de verte No me ha posculado ¿Qué hizo? No está ahí con una buena actitud Joso Ah es que Este es el primer sorbo Aquí empieza Me gustan los otros Pero los azules Está excesivamente picantes Está muy sobrio Joso Y la Lady Soft Ahí viene la Lady Soft La Lady Soft Está preparándose Le había reventado el tomate Hoy día Y está limpiándose ¿Por el partido? No amigo No estoy No estoy ni a 5 centímetros Del fútbol A Joso no le gusta el fútbol No, no es que no me guste No me interesa Ok I want paté Falta la estatua De Baquedano En el stream Ahí viene Ahí viene Ya, mientras tanto Les cuento Que estaba yo Estaba jugando Con Chicken Hace un rato Con JM Con Lampi Y Lucifer Y no sé Qué pasó Que hablamos Que escuché Pescado Pescado con cebolla Y dije Oh qué rico Eso lo comía Cuando ni En realidad Apenas lo comía Y ahora me dieron Muchas ganas Muchas ganas De comer Así que me hice Pescado con cebolla ¿Qué pescado? Un común jurel El típico jurel culiado Ah, jurel Y pal pan Pal pan Pero como que no sabía muy bien Piqué como el pico de la cebolla Eran así unos pedazos Parecía comida peruana La weá Ya te papado Ya viste ahí Tenía otra pega Que no voy a hacer En mi aldea La Carol me dijo Que se le echaba limón Le eché limón Ah, ya No, no Le eché limón Oye Bactopia Bactopia De verdad Podéis cambiar la música Conchetumare Puta ya, weón Gracias Voto la gente La gente está votando Vamos a ver la encuesta Conchetumare La música culiado Ahora es más triste Oye, cada vez votan menos Votar Ahí sí Ahí ¿Por qué votáis Por tu pregunta, weón? Pero si la encuesta Tiene que ser De toda la gente Pues bueno Podéis preguntarle A un sector nomás A Lorocito Ajurel Sí, pues Me va a quedar Pasado el chure A Lorocito Ajurel El culiado Y Lo probé Y no me gustó No me gustó mucho Y después dije Bueno Limpiaste a Jurel Porque lo tenés que limpiar Esa weá De tarro Le sacaste Le sacaste la columna Le tenés que sacar Como una espina Que tiene Ah, sí Buena pregunta Buena pregunta ¿Qué hacen Con esa espina? ¿La votan? ¿Y qué voy a hacer, weón? Me la como Es muy rica ¿Y para qué la sacáis entonces? Es que a la cara No le gusta Entonces me la como yo solo Más para mí ¿Y qué tiene de rico? ¿A qué sabe? No sé Pues como lo Es como los ojos de pescado ¿Sabes la música Que estamos escuchando? Mira Muchas gracias Patito Al final ¿Cuántas ganaron? Yo me fui feliz A tomar oncecita ¿Qué? 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 Quítame esa música triste Este es el himno De la alegría ¿Cómo va a ser triste? ¿Qué les pasa? No saben nada de música No Está horrible, weón La gente mira Se motiva A donar plata Música culia ¿Pero cómo va a ser mala? En el reinicio No voy a ser un DJ Te digo al fin Ni DJ Ni cocinero Patito Después jugamos en mi habitación Que diga al Fortnite sorry ¿Sabes que en el reinicio Está bien Que sea el weón Que te violen, weón Voy a ser como El hoyo de moco Así como El recipiente de moco Hasta el chicken Es más entretenido Que la música Me recuerda a mis años De secundaria Tocando la flauta Esa canción pedorra Ya, vamos a cambiar Tocando la flauta ¿Cómo tocaba la flauta? Mira, qué bonito Esta canción Como que uno se conecta Con No, weón Con las personas Lo lograste, Vito Uno pensaba Que no lo podía lograr Pero lo lograste Sí Oye, esta es música Más como el pico Ya, pero en serio Estábamos hablando De el reinicio No del pescado Tocaba macorneta El Vito Ya, pero no Yo quiero saber ¿Por qué no le gustó El pescado? ¿Por qué no te gustó El pescado? Entonces como que No era lo que recordaba Pensé que podría Faltarle ajo Ya, Filo Ya, tal Ajo Ah, vos querías Que el agua Así Entonces Más que el olor A caca Ahora cambió Música de videojuego Bueno, está buenísimo Yo también Yo me hice Atuncito también También salí Dele un pez peneabito Así queda feliz La dura Pero Atún con mayo No Mira, tenemos Al menos Terminemos la encuesta Por favor Son unos minutos más Mira, es más Es más Siempre chicken Busca el Superar el nivel El jurel con cebolla Pasó a atún con mayo Sí De hecho Siempre vamos Sexualizando el plato No, y después Le eché mayo a todo Eso es rico Y quedó rico Ahí quedó mejor Pero si es cebolla Jurel Mayo Y si le echáis tomate Es El Esa hueva Un almuerzo Busca eche tomate El éxtasis El éxtasis Juliado Si le ponías un lomo al lado Y una ensala chilena Ya tenís la proteína Con tomate Queda espectacular Otra más Pero si no hay almuerzo Y la hueá Si echarle algo al pan Con tomate Queda la zorra Con tomate Queda la zorra Háganse su propia hueá Pero si te estamos Entrañando Para que no te quede mal Y no venga ahí a llorar Hoy me quedo mal Estoy contándote una puta Esto Te hace mal La buena música Pero puedes cenar Con guión Que tenís que dejarle Algún conocimiento A tu hijo Algo útil Sí Ya Aprende estas hueás Porque estas hueás Son útiles en la vida Le voy a dejar mi playlist Bueno En serio a mi me gusta Caleta hacer playlist Y tengo Caleta playlist En mi canal de Spotify ¿Por qué no se turnan en la música? Dice Joaco Gar Te voy a explicar Joaco Gar Es por la misma razón Que tenemos ¿Qué? Joaco Gar Esta música Te Te enaltece ¿Pero por qué me interrumpí? Yo creo que el disco Se traga las espinas Por eso anda tan guión Es por la misma razón Por la misma razón que tenemos Estas máscaras Oh, mira Te salí a tu Y tu Sí Y el video El video Y la foto Oye Vaya a subir a Coto no está Pero si Coto no está ¿Cómo que no? No, weón No, está en el niño Ya como tres horas, weón Me estáis weviando Coto Y vos Hasta lo saludaste, weón Lo saludé Pero pensé que no sabía No sabía Dijiste que se pusiera la máscara Puta, el weón Yo pensé que estaba ahí El weón ahora ni habla Porque te está esperando Puta, y ahora lo puedo hacer Enfrente de todo el mundo Oh, tal culiao Mira, mientras no lo ponga Atrás de nosotros No hay ningún problema Sí Ya Oh, mira Se lo pongo atrás, mira Ay, chiquitito Hola, Cotito Corazón rojo Llegó Cotito Corazón rojo Bien, ¿y tú, Coto? Mira, ya está Ponlo en la tele Ponlo en la tele En la tele No puedo estar en la tele No, no, acá No puedo estar en la tele Ahí Allá Ponlo en la ventana Ahí arriba Ahí Ah, qué buena Ahí en el balconcito Ponlo ahí en la ventana Ahí 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 sapeando Como la pioca, Julio Te ves bonito a Yacotito De tu madre, weón Que me tiene chaval Así que todo sea más desagradable, weón Es que yo no lo puedo entender, weón Ya, pero denme un segundo Déjame acomodar a Coto ¿Por qué no votan que la weón es mala? Porque mira, vamos 4 a 3 Finalizó ¿Cómo va a ir 4 a 3? Eso no es una... ¿Cachai que no es tan mala la música? Bané en habito por a weonao, porfa Coto, ¿qué piensas tú de la música? Ya pobactopías Y ya sabemos que Erick Con Putin culiao Weón, estoy acomodando a la gente ¿Qué sentido? ¿Ves a votar Coto? Se le ve el hombro, mira No es que pensé que preguntaba Así como de la música en general, weón ¿Por qué Coto suena tan normal? Un voto debe ser de su cuenta Y otra de la de S de perro ¿Por qué está saliendo por el micrófono Al computador? ¿Yo? Sí ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Quién fue? Opciones de audio ¿Dónde está la weón? Conchito mare Micrófono El de la webcam Mira el conchito mare ¿Ahora sí? A ver Ahí sí Yo, yo ¿Para qué te sale como? Yo, yo, yo No apostaba en paya Guap, guap, guap Venga un minuto por la A Suena igual deficiente Coto ¿Qué va? Deficiente mental ¿Aquí antes hubiera tenido el micrófono? Ahora chiquel suena abajo Sí, chiquel suena abajo Hola Cotito Te lo pongo todito Salió verso sin esfuerzo Hola Cotito Hola Cotito Hola Cotito Hola Cotito Responde Culeado Dijiste que me iba y a decir Sí, pero Lucy Es una wea personal Te lo voy a decir en... Abuela, sale de aquí Te lo voy a decir en privado Lucy Pero es que se me olvida en estos momentos ¿Qué tiene que decirle en privado a Lucy? Puta, hasta le pregunto una pregunta íntima ¿Qué tan íntima? Íntima Puta, no sabe parar una pelota ahora esto de conche de su madre, weón Juguemos esta wea que va a ser... Uy, culiao Oye, oye Coto Nosotros practicamos y lo encontramos divertido Así que cambia tu culia Te dije que cuando jugáramos más iba a ser divertido Con bueno, la más fome la wea ¿Por qué estos weones no... Coto o Chiquen, ustedes no sabían cómo se jugaba la wea? Son más weón, ¿no? Eso debe ser Mira Ya ¿Ahí sí? Ya Sí, esa música es la mejor Cualquier wea viene siendo mejor ahora ¿Sabís que este conche de su madre, sabés lo que hizo? Buscó música más mala Para que la wea mala que tenía antes Fue de sonar a buena Joso, hago playlists Descargo las canciones Las pongo en el programa El vito es macho menos Hago caletas de wea Para que ustedes después vengan a A criticar la música así Si está terrible buena weón No, miren Miren lo que No han pensado jugar Hasta que digo que hacía caleta weón Si hemos jugado Famosfobia Juaco Y últimamente El vito es mujer La barba que tiene es porque no se hizo rebaje Y le quedan apretados los calzones Últimamente no lo hemos jugado por un tema técnico Demasiado Que apueste la gente por un resultado Y si ganamos nosotros Y si perdemos nosotros Joso come Puta weón No sabe explicar Nada Lo único que sabe Es sacar canciones malas De YouTube Ya, vamos a jugar un juego mejor Porque estos weón Es tan imposible ¿Ya? Está con el tomate El Joso está curado No, el problema es que no está curado Cuando le metan goles a Joso Se come un taquicara Con ojos en blanco Es fútbol ¿Está, weón? Puta, Coto ¿Puedes correrte de ahí, por favor? Ah, ya Bueno, ya lo fue Danto Se quedó Estaba mirando Puta, el weón Coto Culeado Siempre Coto Esto no es el choco Ampi, la verdad, amiga No fue mi intención La talla QL fea Que tireme der De latigazos Y me iré a ver Los dibujos tryhards De la siemi De castigo Jaya Le tiró una talla Desafortunada Se subió Se subió Se lo vigió 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 Le falta Se, parece Le falta Sí ¿Qué tipo de Club Penguin Es este? Conozco este juego Pero no idea ¿Cómo se llama? Deje a la Ampi Demasiado herida Ultimate Chicken Horse Se llama En la categoría Lo pueden ver Vamos a probar Cómo funciona Y si no Nos vamos a Fortnite No, mentira ¿Cómo que mentira? Oye, ¿por qué Coto no está en el juego? Voy, voy, voy Estoy escribiendo la web Pero si estaba ya en el juego Bueno, hace poco Sí, me sacó Me sacó Me sacó Me sacó El juego Me sacó Me sacó El juego Tomó Como que Me avisaron Entonces el juego Tiene como personaje principal Al Chicken Mira, tiene un Chicken ¿Qué penca, Chicken? Papache Una oveja Y un burro Adivinen quién es el burro Es que dejaron Ya Entonces Este juego Está un poco fuerte El juego Mi aliento Ya Vamos Ya Chiquillo Para que sepan Los controles Con el chip Corre Que es la típica Mira Joaco Guardi Si yo me voy retirando Voy a jugar el Starfield Buena Joaco Yo lo estoy jugando también Pero Para que se retire Se va a ir a jugar No le estoy diciendo Buena que se retire Le estoy diciendo Que bueno el juego Que va a jugar ahora Dale No fue eso amigo Eh Chicken Cuenta Cuenta por interno Después ¿Qué tal? Si te gustó o no Ay Eso era lo que Hablan de los Buenas noches Black Bien y tú Buena Black ¿Cómo estáis? Chau chau Ya Chiquillo Barra espacios Se salta Con chip se corre Pero si tú mantienes Barra espacios Apretado Te salta un poquito más Ya Y si tú Te chocas Con una muralla Como que te Afirma Si aprietas Barra espacios Y saltas Y saltas Para el otro lado ¿Ya? Nadie le importa Nadie le importa Tu indicaciones Porque además Con joystick Expliquen de qué trata El juego El juego trata De no sabemos Qué trata Las chicken horse Las chicken horse Son como Como jodas Como trampas ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama esa wea? Solo veo unas weas Saltando Sí, circuitos Y deben llegar vivos Al final Ya Mira, a lo loco Sí, tienes que hacer Eh, circuitos Como dicen ¿Cachai? Llegar de un punto A otro Y vamos poniendo trampas ¿Cachai? Como con la idea De cagarse al otro Mira, llegó Seba Buena Seba ¿Cómo estás? ¡Bú, Seba! ¿Cómo estáis? ¿Qué opináis De mi emote, Vito? No lo veo ¿Qué? ¿Ese eres tú? Un negrito Un negrito Saludos, Gu, Seba Bienvenido a este clandestino Porque los streamers Atienden por atrás ¿Qué es esto? Estaba mejor La otra dinámica Sí, sí No, esto es para construir Wea No, no, no Es bueno este juego Pero lo van a jugar Puros manquehuitos Mira, vamos a ver Ahora sí Manquehuitos ¿Cuál es la granja? ¿Qué era granja? Wea No Ustedes cambiaron Todas las weas Pérense Aquí aleatorio Nos subimos acá Estamos en el modo A lo loco Y estamos en el modo Fiesta De partida Ya Ahora sí Fiesta Fiesta Manquehuitos Pop Wine Esta es para hacer El manquehuitos Antes hacía Un manquehuitos Sessions La peor caña Es la del manquehuitos La cago Agarro una wea Ya Mira Coto Nosotros partimos Ahí donde dice empezar Tenemos que llegar A donde dice meta ¿Estás jugando en Steam Vito? Sí Tenemos que llegar A donde dice meta Y hay que poner obstáculos O cosas que te ayuden Con el scroll También cambias la posición De rotas el objeto Son por rondas Son por rondas Y deben ir colocando cosas Para llegar al otro lado Si no llegan a la primera Hay segunda ronda Se conservan los obstáculos De la primera ronda Y añaden más Pueden ser cosas buenas O trampas Estás tratando Te pilles jejeje ¿Cómo subo aquí? Fue mucho amigo ¿Cómo subo aquí? 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 Ahí llegué A él yo no me caí Conchetumada Así que no Yo tampoco Ya entonces Me caí yo No voy a tratar Otro huevo Pero es igual Eres medio huevo Si no ¿Tienes que nada huevo No soy ni mod Pero tengo que explicar La hueva Porque no saben Ni que juegan El joso es aguionado Con todo tipo De juegación Mendigando el mod El char Me caigo No puedo Oye que pensaste Tu salto Vito Si 10 segundos Pensando Pero si Pueven Ay pero si Pueven Pero si Pueven ¿Por qué me quitaron? Me los hizo mi hermano Y unos panitas Ampi no me molestes Que te voy a tirar Al jota Lucy Lucy La chemicod Está haciendo emotes Por si alguien quiere Cabros ayuden A hacer emotes A Lucifer Que le están quedando Muy amaneradas Las wis Porfa ¿Por qué? ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué no lo podéis poner ahí? 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 Si el hueón Tenís toda una pantalla ¿Por qué no lo podéis poner ahí? ¿Por qué no lo podéis poner ahí? ¿Qué se hace ahora? No Con el latigo de la indiferencia No te quiero Muxo amiga Porque hay que ser inclusivo Con la gente de raza inferior Joso ¿Morí? Gané A pirate ¿Qué tengo que hacer? A pirate Oye ponle ánimo Aaaaaa Cuileado weón ¿Quién? Muy desagradable Muy desagradable jugar con este cuileado ¿Quién? Muy desagradable Muy desagradable Weón ¿Goto? ¿Goto? ¿Qué pasó weón? ¿Qué pasó weón? Uy son de emoción Oh weón Pone el chico Agarrando Yo creo que terminarán jugando Fortnite Para tu lugar ¿Qué se hace? ¿Cómo saltáis aquí? ¿Cómo saltáis aquí? Oh Se viene Fortnite Detected Trago para mí Bueno Si quien está a punto de ganar Es como El juego al revés Mira cuánto tira me hago Pico parao Guión bajo acaba de seguirte Muera Pico parao Muchas gracias por el follow Cada vez que pierda a Joso Que se coma un taqui ¿A qué hora vamos al fornique? ¡Ah me morí con la chucha! ¡Oh me disparaste! Puta la wea Ahora está imposible Puede Muere ese rata culiado Muere Muere ese culiado Suicídate hombre Muere ese cagado Charles dale cinco minutos Tratando de pasar el tutorial A estos weones Y se irán al fornique ¿Qué tal? ¿Seguimos poniendo wea? Sí, ya estaba difícil Imposible entonces Eso era el tiempo Pues las vacillas Más Joder eres el pollo ultimate granja que va a ser la granja pero va a ser lo mismo entendí lo que es aleatorio chicken qué pasa coto que está tan calladito ahora no se mueve y no habla ¿qué es el semáforo? ah me va a caer de esta huella no yo creía que volaba qué lindo como voló Jerónimo cómo llegaba allá hueón joso el taqui joso perdiste el taqui po hueón como que perdí tampoco pude que pierde así como el pierde y te comí un taqui ya voy a pensar ¿Pero qué lo puso ahí abajo, weón? El de abajo no sirve de nada, weón. ¿Qué taki tiene? ¿Qué sabor? Tiene taki azul. Si pierde el vito, la señora tendrá que comérselo de castigo. Tengo el taki-taki. A ver... ¡Aaah! ¡No me matamos, weón! ¡Chezú, weón! ¡Dame una weón ahí! ¡Me cayó, weón! ¡Oy, la música buena ahora! ¡Ado! ¡Puta! ¡Cagué! ¿Qué pasó? ¡Nah! ¡Buenas, Boris! ¿Cómo estás ahí? ¡Oye, buena, Boris! ¡Buenos amores! ¡No, la boricua! ¡No! ¡Puta de... ¡Buenos amores! ¡Chata! ¡No! ¡No! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! Comejoso Ah, era para borrar Oh, se está culiando el caballo, chiqui Oh, cuando llegan todos no dan punto Puta la wea Oh, está nociva esa florcita, wea Sí, es que esta wea se me vea La media orgia de animales Ahora no va a ser tan fácil ¡Pum! ¿Qué pasa si le lluviste un poco, tu culiado? Buena Lucy, muchas gracias por esa raid Ah, no lo sé ¡Eso! ¿Qué pasó? Coto abandonado Ha sido expulsado Puta Coto, ¿qué pasa? Se me apagó el joystick ¡Pum! Voy a ver si... Ya sé Terminemos la posta, mientras Coto la carga ¡Tú, tú, 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 calma! ¿Tú, tú, 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 tú! Me hace ruche La wea es fácil Puta hermano, tengo la sensación de que mañana en la prueba me va a ir como la mierda Voy a terminar trabajando No Pero otra vez, tenis pruebas, ¿cuántas pruebas tenis? ¿Pruebas de qué tiene? ¿Quién tiene pruebas? No sé Lucifer Puede terminar trabajando en el malu panel Chucha, cuanchito Puto drive, me caí aquí La pucha es Muérete, 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 muérete Si mañana me va bien en el examen, busco la tarjeta de mi papá y le dono bits a todos los que están aquí Pero con permiso, pero con permiso eso sí Pero por qué le anda robando la tarjeta, señor Lo ponía a los imbéciles Lo ponía a los imbéciles El black hole que le usa ahí Tengo semana de prueba, padre El viernes tengo de francés Je detestes toddy Aaaaaaaaaaa Ya Tiene que aprender a decir este plato es una mierda Una merd Una merd Puto otra vez me caí aquí Eso está bien, te rebanaste No, sube, no, sube Vámonos, vámonos Mi profe de Francia es literal Me tiró eso No le saqué la mierda porque la carrera sale cara No me dieron punto Me tiraron punto Lamento no ser su Pero bueno pobreza no te preocupes No Maldito Ay eso No sabía que eso se podía pasar tremendo Imbécil ¿Quién sabe si regales tú? Chucha Ese es bueno, ese es bueno La huea es posible Hola a todos, feliz martes de Happy 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 ¿Cómo están? Yo soy con el odio pero vamos bien Hola Ari ¿Por qué estás tan mal? ¿Qué pasa? Pero esa hueá la pusieron al revés Ari el terrible besito pati No puedo entrar me dice si está la partida jugando Así que termina la noche Ya Dele no Me avisa No voy a hablar nada Pero aprovecha de hablar Bori el terrible abrazo pati cuñadita ¿Qué le dice cuñadita JM a la Bori? Conchetumare Oye no te voy a liado Que si no lo toqué Conchetumare Lo que Hoso quiso decir es Conchetumare Mirá la maia se la mató Mirá la maia se la mató Mirá por jugadores muévanse Ahí cago un culiao Mirá Ahí cago el otro culiao La cámara lenta me cago Oye chicken culiao es bueno para que juego Es como estúpido, es como un error Me lo palpico Amigos perros, ¿alguno le gustaría jugar Gartic Fawn mañana? Sí, pues Sí, podría ser la verdad Pero cuando Yo no sé a qué hora llegue, pero Cuando llegue me puedo unir Ah, te voy a poner El 18 ¿Cuándo empiezan sus asados de 18? ¿El jueves, el viernes, cuándo? Hago stream a las 7 de la noche Yo no sé qué día 18 o 19 voy a A lunes o martes A mí me parece que empiezo el 17 Y hoy día te voy a un asado Ese sí que es récord ¿Y ese culiao? Mira por dónde va Fuerte Yo empiezo el 15 Yo tengo asado 4 días seguidos en 4 casas diferentes Pero con los mismos weones en las 4 casas Van rotando de sed Y ahí llegó el Cotto, ¿no? Cotto, ahora sí llega A ver si puedo Voy Sí, ahí me va Uy, lo wea gracioso Uy Cachaca, ¿cómo va? ¿Va a estar ahí de campeón? Estoy de campeón Buena ¿Ya? ¿Ya? Sí, está ahí Encerrado Está en el hoyo Ahí sí Oye, la gente con eventos ¿Qué wea? JM tiene una fundación en la rosa No, JM está buscando el suicidio Va a morir de la gota el culiao Ah, se rompe Se rompe Yo no sé que lo había perdido ¿Cómo tu foto? Oye, este que son más cortitos Con scroll Recuerden, la pueden Que a la caga Que a la caga Oh, esa tos Ay, mi Oh, los culiao Chico, idiota Chico, idiota Chico, idiota No, andar comiendo wea, amigo Joso de Villa, 2 está aquí ¿Por qué? ¿Por qué primero Bactope Si yo ya he llegado ya, wea? ¿A dónde llevaste, feo? Yo llegué primero, wea Dejaron a Bactope primero No entendemos Ay, la wea Pero wea, eso no sirve de nada Ya, con chico Pero, ¿cuántos weas vos solo, wea? Déjame piola Eh, ¿dónde está el...? Chucho Oh, Taki soy Oye, ¿por qué yo no puedo caminar agachado? Me sobran manco en su huesitos Los cambio por gladiolos Cof, Cof, presumiendo Voy morí, wea Ya, mueve la raja Bactope Bactope hasta... Ese es su protagonismo Cof, 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 Cof 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 No se mepa Oh, como sumó el conche de su madre Oye, falta un cyberpunk para el Cotopo WNS Un cyberpunk Sí, po Es que Coto siempre llega atrasado Entonces no podemos configurar su cyberpunk Mira Voy a tirarlo Quizás salga mal Pero hagamos la prueba Ahí ¿Podríamos decir que el Coto tiene retraso? Siempre Es imposible Ahora esta wea Buscante Mira que Me sigue saltando la flecha Cule Pueden hacer un cyberpunk Con movimiento Palco Topa Se mueva algo el Womb Mira como se está culeando El pollo La ballesta Esta wea de arriba Es impasable Muy bien Chiquín está muerto Ahí Oh Morir Caballo Culeado El caballo homosexual De la montaña Oh, no se puede pasar Patito ¿Qué te salió? Hagamos una vaca ¿O no? Culeense al pollo Cuando pasen cerca Amigo, no se puede pasar Si se puede Ahora, 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 ahora No, weón, no se puede ¿Qué estoy diciendo? Ahora, ahora, ahora Coto, salta y afirmate de la otra No se puede No se puede No, si no se puede pasar Te apuesto Te apuesto 10 taquis Que se coma el José ¿Por qué apuestan mis taquis? Porque tú tenis Pero ustedes no apostaron nada Tienes que hacer algo Yo no tengo nada que apostar a mí ¿Cómo que no? No, po Ya, pues pesado Culeado Weón Puta, tengo que pensar Ya no se puede pasar Pum Ya me llegó en el hoyo La oveja va como con las manos En los cocos, weón Oye, ¿qué está haciendo ahí detrás? Oye, ¿pero si te la culió? Sí Sí Como que la saltó ¿Cómo hizo esa wea? ¿Qué hizo su madre? Puta hermano partido Culeado penca Es más divertido ver al Vito Jugando ese juego de mierda De repartir cajas Oye, weón ¿Tiene algo ese juego? Puta, goto siempre Cabros terminando el stream Estos wons mancos Empiezo mi stream Warriors Pa' que sepan Una forma de decirle al delicioso Es abrirle el hocico al sapo El terrible spam Pega el palo Pega el combo No veo ni permiso No, Dios mío ¿Por qué? ¡Muera, chiquen! ¡A la concha de su madre! ¡Qué huite! ¡Uy, el caballo lo va a lograr! ¡Cose tu liado! ¡Muera, muera, perro! ¿Y qué hace esa flor? Te pega un combo ¡Uy! ¡Ah, verdad, te pega una! ¡Ah, pozo! El culiao no hace ni raid Ahora que es famoso Y se pone a tirar spam cara Revolviéndose de la risa ¿Quién es esta, weá? ¿Qué es esta, weá? No tengo idea Calle CJMCTM ¿Y qué sirve esa, weá, ya? Déjalo con su hojita, weá Déjalo con su hojita, weá ¡Oh! Ahora me quiero una barriga Que fue un marido ¡Ah, sí, no se pese! ¡Ya, weá! ¡Ya anda, weá! ¡Ya anda, weá! La patito anda demasiado herida Desde que la llegó a penar ayer El Jota con forma de cucaracha Anda enojada La patito Sí, po ¿Qué le pasó al Jota? ¡Pum! Se me escapó el Link Jota Que me está sediento de poder Creo que hemos creado un monstruo Está ahí variado por weán ¿Cómo más cosas, weán? ¿Cómo más cosas, weán? ¿Dónde? Aquí Aquí, hagámoslo fácil Puta que son, weán Una forma de decirle al delicioso Darle zanahoria a la coneja Vayan nomás cabros Y regálenle subs al Cotita Ya le cambio su Paypal por el mío Denle nomás Sediento de pija el CTM Cotito te espero en mi canal Estoy recibiendo donaciones jajajaja Oye, weón Y esta wea sigue hasta que la pasemos, parece Así, pues, weón Chuuu Creo que saca icon por el lauma ahí abajo, weón Saca un elemento Cabros, ¿a qué hora se pasa en el tutorial? Calma, conchita ¡ULAR! ¡Juuuu! ¡Muez la raja, es foto! Voy po thinkers ¡Ahh! ¡Jiji! ¡Oh! ¡Qué maricona la weá! Ya se curó el joso, llamen al vecino que vaya a buscar a los niños mejor, hoy no los podrá cuidar. Cuidado que se cae. ¿Cómo lo hacía aquí, huevado, para saltar para allá? Puta, che, que espuneado. Uy, lo había logrado. Me cayó la raja de... ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿Y José? Sí. Nada. Vito, te pido un favor amigo mío. Podéis ponerte un gorro porque me encandiláis que no quiero bajarle el brillo a la tele. No se puede pasar por ahí, huevado. No se puede, huevado. Menos ahora. Joso. Mira lo que me llevó. Oh, un completo. Pero antes unos takis, po, huevado. Pero... apuesten algo, po, huevado. Joso, tenés que... eso. Ya. Si Joso muere, se come un takis. Ah, la huevada fácil, tío. Taquipleto. ¡No! Jajajaja. Engañado. Engañado. Ya han dos turnos. Si Joso muere, se mete un takis en el hoyo. Oh. Oh. Ya, destruyan, huevada. Está demasiado simple. Puta. Destruyeron una ayuda a los huevos. Jajajaja. Ahí no se puede, amigo. Puta la huevada. Un tak... eso. Joso, ponle los takis encima al completo. Nah, pu, huevado. Esto. Eh, mira. Jajaja. wayvada. Jajaja. 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 Puta la hueva. Puta. Jajaja. 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 ¿Qué está haciendo Joso? Se está chupando el pico Último turno, concha de tu madre Se va a ahogar este culiao No debería comer Pasar a este nivel se ve más negro Que la selección de Colombia ¿Cómo te moriste, culiao? Chilenos culiaos mancos Nos están bailando los colombianos Ahí lo desea por ustedes y la selección Está muy peludo Muy peludo Gané Buena abeja, culiao Me da risa la risa de este culiao CTMJJJJJJJ ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero saber qué es la granja y qué es la azotea Vamos a la granja Si la granja es lo que acabamos de hacer Pues chiqui Estábamos jugando recién en la granja Ah, eso es Ah, eso es Sí, podemos ir Vamos a la azotea entonces Chucha Es que mira, mira, no es que dice dos niveles de 19 desbloqueados Mira, ahí en el detrere Tenemos solo la granja y la azotea Claro, y esos son los que nos salen en aleatorio Porque en aleatorio nos sale la granja y la azotea Ya no va Jejejeje Puta chiqui enculeado, basta, wevon ¿Qué hice, wevon? Solo basta, solo basta ¿Qué son estas cajitas que van balando? ¿Sorpresa? Puta chiqui enculeado, ganador, concha de tu madre Vamos, vamos Con chif, ese Buena ¿Quién se cayó? Cotto Cotto Se cayó, Jarris Cuando mostrarán la jeta el cotto, el chican y el joso Nunca en parque Oh Puta, si llegaste a otro poema va a ser muy fácil Mira, abrió una nueva misión Cállate, cállate, cállate Puta, cero punto Abrí una nueva cosa Una mansión Desbloqueaste una nueva etapa Esa, wev Pero ¿por qué seguís con el jet, concha de madre? Porque estoy sacando las cosas, wev Mira Oh, qué suave Puta, qué mierda Puta, la concha de tu madre Que buena Chegó solo, la oveja muy bien Jajaja 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 El pollo claw más penca del mundo Ni en la granja se siente como en casa Jajaja 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 Lequer Lequer Cotito Coto Kuliao está más duro que a mi tatarabuelo cuando se pegaba un jalazo en la 2ª Guerra Mundial, el Kuliao El Joso se va a mi arriéndose Es el Joso o la Ampi Ay, estoy llorando con Chutumadre Pero no llorando Oye Lucifer, y estos son tus streamers favoritos Sí, por desgracia Un weón con asma se ríe mejor que estos culiados Atentamente el weón con asma Ah, mira Tapia Me murió Me murió la oveja Kulia Tapia vio lo que no habíamos visto nosotros Ay, Mika, esa pinche madre ¿A quién se le quedó la tetera en la estufa? El Joso se ríe como cuando avisa a la tetera que está lista No, 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 no No, no... No le buré Oh, jeje Ay, jeje ¿Se murió el mago se ha murió? Sí Oigan, se murió la oveja ¿Qué pasa? Y puro que me huevan con las maruchan, y este culiao puso agua en la tetera para prepararla. Uy, weón, me duele calita la cabeza. Lucy exponiendo sus conocimientos, prestenle atención que eso viene antes de mandarlas al horno Bajan SJSJs Kayaka. Si, que mandarlas al horno que? Que wea, que paso? Ufff, quede dañado, fue demasiado. Oh, ahhh. Que les paso cabrón? Tocamos una wea como Philua y no me mori. Hay un ascensor, puta que somos weón. Oye, ese weón se esta cayendo. A Hitler le habían enseñado como hacer judías al horno pero creo que lo mal interpreto. Bueno, ni al caso, buen chef. Ah, que sacamos, chiquita. Cal caamos el toque a mi. Te cagamos ese vibrio puleado. no 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 oh 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 ya dos weon mira oh 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 jajajajaja nos gusta los foliados y molés alex pero me sacrifiqué Por una ardilla El weón es silencioso La dura weón, estamos más callados que la concha de la muerte Cuidado el chiquero Cuidado el chiquero Cuidado el chiquero Ay que, 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 que... No entiendo que hace eso Que, que, que... No hace nada El chiquero había pasado Y porque está muerto No entendí Ya, conchita Se lo cojo Se lo cojo Que, weón, más mierda José Culeado, weón Joder, yo como Joder, yo como Joder Joder, weón Joder, weón Joder 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 ¿Por qué esta moneda? ¿La moneda? No sé para qué es la moneda Te lo voy a dejar a él Uy, que le ponen dificultad a la salida, weón, todo Joder 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 Jod Newton Joder Puta está divertido porque se ríen ustedes no más jaja, pero el coto ni respira. ¿Dónde va esto? En alguna superficie. Oh, tan imbécil. ¡Joder! ¡No saqué la chucha de la calle! ¡Joder! A ver, coto, a ver. ¿Qué va a hacer, amigo? ¡Joder! Tenía fe. ¡Vuelve a Chile con Chetumare! ¿A cuánto van? No se lo recibe. Puta, bueno, es que yo lo estoy viendo por internet y no lo puedo ver todavía. ¿Qué? Está saliendo freneto. A ver, ¿quién lo hizo? Maripan, parece. Maripan, curiao, güey. ¿Qué? ¿Qué? No. Chucha, ¿cómo lo hace para allá? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aunque, pero no... Maripan, mapuche, y la St- uhm it epo. Gol ciegos culiaos ¡Utia! ¡No lo vi! ¡Pula puta madre! ¡Concha la luna! ¡Qué hueco no! ¡Qué hueco no! ¡Qué hueco no! ¡Lo hizo mal! ¡Oh! ¡Lo anularon! ¡Concha tu madre! ¿Lo anularon? Sí ¿Por VAR? ¿Está adelantado, güey? ¡Está adelantado! No lo merecemos ganar en todo caso ¿Eso destruye las trampas, José? Sí, pero está muy peludo ese... Es inicio No destruiste lo que era necesario, amigo ¡Puta! No, yo creo que es un hueón ¡Utia! 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 ¡Es una hueona! ¡No! ¡Oh! 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 madre da el agua a penz imposible aun en tres turnos conchito mah... No destruyan al coto, que huevon Oh me llego en todo eso Ohhhh Que bien la huea Esta la huea Buenas gracias, buenas gracias Muchas gracias de Tango Buenas Tango, ven a Tango ¿Qué hizo? Una raid Muchas gracias Muchas gracias por la raid Tango No seis huevos, vamos por la actitud de pulida ¿Por qué? Esta muy fácil huevos Tengo que irse agachando, cabros No hagan como coto Buenas gracias, muchas bienvenidas Jajaja Puta la huea Jajaja Vamos coto No Eso Yo no se que se agache hue Jajaja 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 Ponganse las pilas Ponganse las pilas Por cabros Ah, ahí esta el tan Sorry, he usado mas que Tengo que mostrar algo Oye, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Jajaja 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 ¿La voy a destruir la huea? Destruyela Si ese no hace nada hueon Jajaja 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 a venga no factobia entretenido entretenido siguen manqueando no pues ahí factobia ganando dando la cara por chile oye nos cambiamos un fornite o no? 11 20 si no debiamos cambiando un fornite si un ratito si hacemos eso yo tengo que cambiar toda esta wea entonces no pero nada terrible hagan como que no se mueve la cara ok te estamos viendo weon horrible la wea oye jamás me enojaría con una persona tan hermosa alerta de spam en 10 minutos más hago stream a sorry se me olvidó pedir permiso unas privaditas ya o no we veo más me meto el dedo en el hoyo eso meto el dedo en el hoyo nomás un barbeiro ay que bien ay me dolió mucho la cabeza en un momento en un momento se rellero más que la chica puta no le puse ni qué pasó boricua ¿cómo está boricua de ánimo? de ánimo no sé que está menos más o menos ahora que es terrible esto por juega eso o a ver a ver ahí no entiendo por los exámenes pero después de su excelencia mañana tiene exámenes falta sacarse de esa máscara culianoma partido culiao más penca que una prepago con calzón de abuela pero estoy como chicken está bien amigo quédese ahí nomás yo lo regalo gracias ya voy a dejar de ver en la caga de partido te necesitamos concentrado Cotto sí vamos a ganar el tiro al primero al tiro no y Cotto ¿dónde está Cotto? voy llegando tengo examen de cooperativismo y la continuación del examen de matemática cooperativismo no me pude unir deja de invitar ya llegué invitados espérate un poco y ahí te mandé invitación Dice no pudiste unirte al grupo Bactopia código negativo calmao no la manden déjenme meterme igual para que le mate a la gente y la ganen y se vayan luego no no tengo el código yo tampoco porque estuve jugando puta se escucha ya me salí ya me salí ya 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 mientras veamos la tienda de objetos ¿te gusta el jueguito? yo lo encanté muy gracioso o a nosotros a mí me veo yo me raya harto pero pero son como esos que te funden me funden el cerebro quedo dañado hay futbolistas en esta wea sí hambre de gol delantera pero no son nadie parece no y vos está lo de vos con un giro joso ¿cachaste los nuevos personajes que aparecieron? el robobito viene dañado es manco hay unas armas nuevas eso es lo único que te debería interesar yo agarré una wea que era como un lanzagranadas que le dije al chicken que era culo ah pegajosa sí ahora hay otros nuevos que son así como un escudo de hielo hay un completo concha tu madre una onda hay un completo de 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 ¿cómo se llama? ahí puede ahí está listo el salchicho te deja silenciar esto cozo no cozo silencio están todos silenciados ya listo ready voy ya tengo un espíritu todo listo está brillante chicken clown ya hagamos apuesta ahora ahora como takis ya que apostamos pero alguien más tiene que hacer algo regálense puta tiene razón regálense alguna wea ¿quién? ¿la gente o nosotros? no sé pues apuesten algo yo como takis me ofrezco mira apuéstale esta vaca en esa skin de completo está buena apuéstale apuéstale takis a lucy pero ¿por qué le apuéstale a lucy? si lucy gana tú te comís los takis si como los takis de uno no sé ni cómo son con te comís dos y si él gana o sea si tú ganas el lucy se raja con una suscripción mira ¿qué tal? o el que el que quiera apostar por qué lucy bueno el que queramos si no quiere puta pero es que pensé lucy porque lucy siempre nos ofrece si ganamos algo y siempre perdemos ¿cuál es la apuesta? no cacho tampoco le entendía yo se los voy a explicar mira es súper rápido si sacamos primer lugar yo tampoco lucy dijo que no tenía money viste más encima lo está tirando al choque este weón yo les voy a explicar yo les voy a explicar si la ampi mira si si sacamos el primer lugar la ampi se raja con una su pero weón no te metes donde me está y las manos al bolsillo a la gente bueno si ganamos Cotto se raja con una su y si perdemos Joso se come dos takis pero por qué dos si no he probado ni uno bueno cuatro pruébate uno para que nos digáis Julián no tengo plata jajaja ya ya si Cotto 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 se raja con una pero pregúntale a Cotto si quieres raja pero si le pareció una súper buena idea dijo o no Cotto no no he dicho nada te parece una súper buena idea contando cuántas monedas de 10 temas uuuh también el lugar sabes que Joso no comí ninguna wea la apuesta es la siguiente amigo por qué no comí la verdad no es tan complejo solo tienen que entender que a veces las cosas son más fáciles de entender si se sabe el contexto en el cual está basado el cual en este momento sería pico pal que lee exacto bueno así es así es pero la wea yo si me dan una apuesta buena yo me como takis pero apuéstenme algo por no ser pero yo creo que uno es muy penca por eso te digo por lo menos la mitad de uno lo hay probado es que yo dije que sí pero después chiquen dijo que era morado que es como una nueva que es más picante ya pues entonces pues pero yo creo que pago esa agua no es nada no sé si pierdes si pierdes si ganas nos comemos los dos eso está buena buena fiesta buena fiesta se me paró te gusta venir a esta granja culián es muy granjero le dicen el granjero lo único que ha plantado una zanahoria en su raja es muy agresivo les elegí música estoy no sé cuánto rato horas eligiendo y descargando canciones ¿cómo te gastas horas en hacer esa hueá tan penca amigo? pero hueón está buena la música solo que nadie la apreció ¿para quién? ¿para quién está buena eso? para la gente por si yo veo el producto completo finalizado está buena la música solo que a nadie le gustó la dura no es tan así hubo gente que le gustó porque tuvo varios votos vamos vamos a esa hueá Mary Jane déjate mamadas Mary Jane no digas mamadas Mary Jane estamos tomate el auto ¿quién más anda aquí? amigos ¿dónde andan mis amigos? qué culiado más generoso no hay ni un amigo allá está chica el vito vive en otro mundo su inteligencia está a otro nivel vive en un mundo paralelos donde lo fome es entretenido coche tu madre me bajaron me bajaron me bajaron me bajaron me bajaron vamos a salvarte estoy en la bandera ¿dónde está el guan que mató a mi amigo? callé callé ¿dónde está el guan que mató a mi amigo? estaba como por arriba no sé si por allá o por acá no lo veo acá está está arriba vamos a matarlo está ahí allá está está en el techo está en el techo está en el techo vamos vamos para allá tengo escopeta no más estoy muy lejos no importa lo que tengamos ¿está atrás? está por ahí puta no salís por la ventana por José Julio pensé que cabía por amigo murió abajo ahí lo maté estaba arrodillado queda otro por aquí escondido yo lo maté no digas no digas ni por mi tarjeta me sacó toda la hueá buena terminó ¿quién? ¿quién terminó? toma tómate esa hueá tío culiado a fuego me voy oh a ver si eso lo dije hace rato amigo ¿quién me va a revivir? yo ya yo voy yo voy ellos van ya voy a agarrar estas armas que están pulentas las mías pero es de penca la hueá que tenía ¿y por qué tu culiado estaba solo? no si debe haber otro deben haber otros ¿en tu raja cuando estaba más solo culiado? ¿se arrodilló cuando murió? es que si quedan cuatro quiere decir que están los otros si desaparece pero deja de comerte las hueás no digas con esa hueá ahora pero si son todas escopetas ¿para qué querés todas escopetas? oh verdad son repetidas fue de de maraún ya ahí voy a cambiar una ya tira el moco ahí tengo una escopeta pónganse juntos pónganse ya ya se juntaron puta que pesado este huevo la desagrada no lo hago solo con chal de su madre no estoy pa' su hueveo este patán culiado como se río no lo hago solo ¿dónde estás péril? no basta por favor me quedaba una oye que este este tarro que dice rompen rompescudo rompelano uno no más dile a José que no le voy a responder en esta partida oye el Vitor dijo que no te iba a responder en esta partida que pesado, ¿por qué tal herida? demasiado herida no estoy herida Vitor José dice ¿por qué tal herida? no, si yo no, dije que vine a interpretar el culiao, así que no, venga de aquí no me metáis en su no me metáis en este juego ay no le voy a responder pintate las uñas ahora po amariconado chiquen, ¿ah dónde andás? parale weón oh, el meo pecazo acá estoy vivo perfecto están peleando aquí mataron al Darth Vader mataron al Darth Vader anda solo que se cree mataron al Darth Vader no podí Mary Jane no pudiste Mary Jane ¿quiere una escopeta? vamos al centro vamos, estamos afuera Mary Jane Mary Jane oye, ¿quién es el amarillo? el Cotto solo ya no, no sé si está con él está con él Vitor ah, solo el Chiquen está solo en estos momentos hoy están disparando atrás ahora po weón donde nos fuimos pero ¿para qué te volvís solo weón? porque acá está la guerra po weón ya, culiado más lo que reclama es la weón que quiere está peleando contra los bots Cotto, ven, mira está este maletín que si tú lo tirás se convierte en una torreta y le empieza a disparar a los enemigos pero si ya hemos jugado con la torreta ¿por qué me lo explica ahí? la verdad esa weón no sé, pero está pronto ¿quién tiró eso? ah, justo mira José como está allá peleando, culiado yo no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie corre corre en vez de venir para acá allá voy allá está el weón chiquen, yo también estoy usando al pescado buena ¿quién es yo? la ampi a la ampi conche tu madre me hizo pico acá están son más son dos me bajó puta, son cuatro weón igual que ¿y José weón? ¿dónde está? revivanme 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 me bajaron somos como loyo a tu izquierda José revivanme me mataron vivito arranca me mataron lo de siempre puta victoria ¿y qué querían? quisieran tres weón no podía no podía no siempre con nosotros amigo después soy yo que lo revive no vengáis siempre empezamos igual el juego trata de matar gente compadre mira ahí Coto por ejemplo lo que te expliqué tenía que aplicarlo tú agarras la torreta la tiras al medio ahí el maletón pero por qué no la sacaste vos porque no querías porque estaba sacando el auto Coto le estaba sacando el auto no aquí estaba sacando el auto tiráis la torreta te ponía a dispararle sacó el auto atropella a los otros quedamos como héroe si atropellar no mata a nadie huevón acto seguido primer lugar ahora dile Coto dile a a Joso que se tiene que comer dos taquis vamos a comer un taqui para comer un taqui no más porque no quisieron apostar tengo curiosidad de parme niña los compré por eso 4 sub y Joso se pone 2 en la ñata dale a ver en los hoyos de la nariz pica no no ahí ya se lo mandó rico no pica cierto pica como el fuego espérate ahora está picando más de inicio pica como el fuego pero adentro pica más me gustó me gustó todo empezó todo empezó porque José se devolvió solo a pelear con los hueón correcto correcto 100% correcto yo yo los mate yo los mate salió corriendo como una rata el hueón mate a uno si salió en el ya me tiré lo revivieron en 10 segundos ya vamos a la bahía burbujeante por favor me arde más la garganta que la boca pero si te comieras 5 por ejemplo tardería mucho no es posible pero tardería mucho entonces oh caleta de hueones cayendo por acá había como 5 hueones que iban para allá también aquí arriba de los techitos yo voy acá ya vamos para allá no la cambia cada rato no la cambia cada rato solo la cambia una vez sube una arma vamos ¿dónde está el otro? acá ¿dónde está el otro? ¿dónde está el mío? vaya ninguna arma culía hueón puta maté al bot hueón y tenía que matar al culio pero si nos matáis después los jefes abrimos una bodeguita y si no pero es que el bot le estaba pegando al hueón te bají perra culía que amoroso que amoroso el muchacho codo codo estoy aquí con usted oye mi mamá no está jugando respeto tío ¿a quién le estáis disparando? yo nadie pero backtopia viste que perdí vale me voy a 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 del techo lo ven ustedes son dos tapia a tu izquierda chiquen ven a revivirme o algo po hueón estoy disparado allí puta me mataron pero chiquen no hace nada está parado está aquí para mí chiquen me muerto chiquen aquí puta se ha tirado el culo chiquen chiquen voy a morir ¿qué hueón? chúpalo chiquen yo voy a morir estoy a punto chiquen solo pero estoy adentro de la puta casa conchito madre oh tal culiao oh lo salvó buena chiquen viene alguien no lo vi conchito madre conchito madre hueón hoy está andando cabrón hueón hoy está congelado ese culiao ¿qué le pasa? ¿quién está congelado? el que nos mató ah no el personaje es así es de my hero academia ¿qué es eso hueón? un anime vamos como avión ¿eh? chiquen ¿qué? estoy teniendo mal no caché chiquen se quedó quieto mucho rato hueón no caché chiquen está al lado mío y se tiró ¿por qué no te caché eso chiquen no? ¿por qué no lo caché que está al lado? mira mate al culiao que te mató a mí me vengaste sí buena chiquen uy no le gusta nada este culiao mira entra al fortnite por favor y gracias mi amor mira mira cachai el amor así ¿por qué no me tratáis así? ¿a ti? es que su poder es mitad hielo y mitad fuego por eso lo pusieron así es como es como la mina de ¿cómo se llama? crepúsculo no de Ricky Martin ¿qué? ¿cuál es la mina? fuego contra fuego eso mar no no esa no la otra fuego de noche nieve de día la loca cálido y frío cálido y frío también puede ser pero eso no es de Ricky Martin pobre pero el amor es tuyo y mí también puede ser pero no es de Ricky Martin es lo que acabas oye ¿por qué no comís más tag a ver si se te hincha el hocico y te quedes callado un rato culiao no no ay 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 ¿qué marca? puta ojalá que chuta la wea ¿la última que marcais vos, Julián? que agresivo hoy me comí el segundo y pica más comete 4 cuando decís comete 4 es que pesque 4 y me lo echa a la boca exacto y este juego y el otro le dice ya como que lo fueran a hacer ellos uy que vos lo defendí tanto yo dije ya así como ya está más hueón soy traicionero con tu culiao no se dije como estoy más hueón pero en talla a la hueá y a ver que pasó ¿dónde están amigos? ¿dónde están mis amigos? y aquí estoy con backtopia ahora se fue backtopia ahí hay gente los bots están disparando brigida no hay backtopia y donde están todos ah están allá abajo ¿dónde están? hay un bot tengo una pistola de mierda no tengo sniper yo creo que soy más eficiente acá para usted aquí hay uno hay dos ¿de qué bot o hueones? no hueones aquí están conmigo están conmigo me están disparando ahí se me acabe ahí ya me estoy culiao vamos hueón concheto madre me va a bajar me bajo el culiao weón cagué me lo pitié jajajaja buena concheta quería ir a abancarte concheta contín que dije que te va a dar baldeo ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? ¿qué está ahí haciendo ahí arriba solo weón? No, cara chiqui No, cara chiqui Oye, el culiado tonto ¿Anda alguien aquí? No, si es vito Chiqui, ya te tengo Ahí tengo la tarjeta Calma Weon, le estaba disparando de arriba Soporte aéreo Soporte aéreo Soporte aéreo Bueno chicos, los dejo que voy a andar haciendo unas cosillas Los quiero mucho, dejo la view para aparecer de la nada XD menor que 3 Vaya patito, un besito Muchas gracias por vernos y por los bitazos Chau Si, gracias patito, siempre hay No vayas a disputarme patito Porque ahí si que nos ha enojado No, mentira No, mentira No, mentira Los bot, los bot Coño chiqui madre Yo quiero el escudo Me lo dejan, gracias Afuera, ayú Afuera, afuera, afuera ¿Qué es esa wea? Ese como brazo que hay ahí Un poder te llena Acá ahí afuera Voy, voy Sigo herida con el JTM Ahora no me dijo nada El CTM así no se puede, jaja Ah Ooooo Así es Arriba hay otro Zapia Listo, abajo Buena weón ¿Qué se creen weón? Somos nosotros amater Estamos hablando el mismo idioma Se creen que somos amater Weones Muy bien Muy bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien la organización ¿Qué estoy disparando? Yo Las cámaras Porque estoy Vamos a ver las muertes eh Oye no Oye no Oye no Oye no ¿No tenemos la llave de matar a los bots? Sí Si weón Estoy abriendo la bóveda dije ¿Dónde está amiguito? Adentro Adentro ¿Qué es ese brazo de hielo? ¿Qué hace esa weón? Te tiro un escudo de hielo Alrededor No sé ¿Dónde está esto weón? No sé dónde está esto weón No sé No llegué Tranquilo amigo No le importa No importa No importa ¿Qué hace el brazo de hielo? Te tiene un escudo alrededor tuyo de hielo ¿Por qué se enojan? Yo tengo un escudo Yo tengo un escudo Yo tengo un escudo amigo Puta weón ¿Tengo un hombre que? Puta weón Ya está chillando ya el culiado ¿Qué hace eso? No sé Te quita energía weón Pero te quita escudo eso supone Eh... Al enemigo No a ti Porque tenemos fuego amigo Hoy tengo poca bala weón Cotto no tenía escudo por si acaso eh No pues no tengo Estoy buscando como loco weón Hoy estamos fuera del sitio Y no encontrar Oh weón Voy Siento una moto Soy yo A ver dos Ya... Hace un poco oscuro No tengo vanas No tengo vanas No tengo vanas No tengo vanas Voy a estar en el centro del círculo Voy a estar acá Esto está como Jimi Hendrix, está bueno Coto, ¿te acordás una vez que fuimos en moto? Anduvimos en moto y yo te abrazaba Y a ti no te gustaba que te abrazara Pero te abrazaba igual un poquito Anduvimos en moto En esa Yamaha En la vía Están disparando Si, y no sé de dónde Está aquí abajo Está aquí No voy a ir, José No, ahorita nunca hay juego No, Julio tampoco ¿A dónde lo tiró este guadón? Está muerto, está muerto Está muerto Ahí tenía escudo Coto Buena Eso Alguien recoge mi pistolita que la dejé aquí sin querer Obvio Una dorada Azul No, amigo No se le empiezo 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 Acá hay un escudo ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo? ¿Quién disparó? ¿Quién dijo eso? Allá hay un hueco que va cayendo Os, todavía no llegamos Todavía no llegamos al Amiguito está un poco fuerte de la música Acá hay una batalla parece No, lo veo Acá ¿cómo vamos para allá? hay contrato allá también Vito, estáis solos Vito, estáis solos buen camino, buen camino ¿a dónde? no, vámonos, están peleando allá ¿cómo bajamos esta, weón? ahí están no llegan estos, weón sal de ahí, po, weón ¿quién me dispara? ah, la de arriba están disparando de no sé dónde, weón allá, estoy marcando, weón no sé qué no sé qué pero no sé qué oye, pero qué hacen allá, weón estas gaviotas me lo maté hola, tormenta ah, pero llega hasta acá ¡no! ¡no! ¡no llega hasta acá! por acá, chiquen, por el ladito oh, no tengo energía, chiquen hay energía, chiquen ¿dónde? ahí puta, el Vito la agarró Vito, dale energía al... oye deja de ser tan winner, culiao weón, te acabo de salvar Coto, no te muevas ahí, Coto, no te muevas ahí Coto, no te muevas ahí oh, qué rico tu perfume, weón no te muevas ahí son... oh, 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 oh eh, esta pelea, aquí no puedes marcar, joso ahí no, porque dice aquí es que mi ruedita está mala murió mi ruedita está mega mala cuando digo aquí aprieto pero de repente no me marca tengo que apretar como tres veces perdón no, todo se resuelve con perdón, joso a veces hay que... dar un beso oigan, dejé esa por si acaso si a alguien le interesa dejé esta aquí yo también yo dejé esta que es mejor que la dejé Juan José vamos por favor a esta weón ¿qué es esta weón, Coto? entremos al... a la zona, weón a la zona, weón a la zona ¿y por qué el Coto está solo? porque pensé que venían detrás mío hay... hay un... abajo aquí estoy no, arriba, perdón, hay un mapa ¿qué es el mapa? es para ver dónde están los otros y saber si estáis solos o no hoy tenemos que eliminar 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 a Itachi ¿lo va a buscar? Itachi según esto está aquí al lado ¿qué está en el mar, weón? no, debe estar ahí arriba está por aquí está arriba del árbol hay que estar arriba del árbol este culo aquí hay un honguito para... 30 segundos allá arriba allá arriba se fue se fue la chuguch tenemos 10 segundos para matarlo se arrancó 10 si no... se arrancó 10 8 7 6 5 4 ya, vamos al mapa o sea, vamos a la zona ya vamos de nuevo aquí hay un honguito que es el mapa está en el mapa metale disparando allá eso está solo no, si estoy detrás de ustedes detrás de la chucha pues, weón estoy aquí si de aquí los veo están todos peleando todo el culiado no entremos entró a la guerra pero weón viste, después me retan a mí Entró a la guerra por culpa de otros A una guerra que no pedí Subimos o esperamos acá Esperemos a Fosso Fosso el lerdo Si no había nadie que ríe Ahí está, mira, ahí está Son dos Al culiao Torreta Puta tapia culiao, ya subió para allá Me bajaron Pero mate a uno Mate a uno, vengan a reírme Mate a uno Siguen habiendo dos culiao Ya, pues bueno, son tres ustedes Chicken, ven a reírme Eso, chicken Vamos, chickencito Están disparando de atrás, chicken Una torreta, güey Ahí dos abajo Están peleando entre ellos Viene otro por allá Por acá atrás viene Viene otro Manche de tu madre Me van a bajar cualquier Abajo La chicken No te muevas, chicken Culiao No, pues sigo acá, pues bueno Puta, que Estoy más solo que la chucha Está la mansa caga, güey Me bajó un guan Está aquí, está aquí, está aquí Ahí, ahí, ahí Detrás de la roca Me bajaron Vienen por detrás, Vito Vienen por detrás tuyo Arranco, me arranco Ya, quédate pelear Por culiao Güey, estamos solos Uy, la güey Quedamos cinco garros Ya, la última Última La última Mira, si todo se empezó a desmoronar Porque habían Tres equipos peleando No, 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 no No fallamos por eso Había tres equipos peleando Eso es lo que pasó, chiquillos Tenemos que ser más Coercivos entre nosotros No, y más encima Estábamos de abajo Bueno, tenemos que estar arriba Sí, nos debimos haber entrado Chupalo Tapia La gente lo escribe Esto es lo único que te voy a decir A ti y a toda la gente Levántate No importa que ganes o pierdas Pero de qué han servido Todos estos años de entrenamiento ¿Entiendes? ¿Les quedó claro? Un mensaje súper bonito Clarísimo Puta Ay, que son pesaditos Así son pocos Así es la gente del stream No hay nadie en esta web No hay nadie Perdón Esta vez me se fue a hacer stream Oigan, pero esto no es No es para la gente Es para todos No, amigo Si yo no pasé bien Nada, lo mismo Si me den o no me den Es verdad Demasiado Esta hueca es picar más Pero seguiste comiendo Es que ya me dio hambre Ah, claro Perdón ¿Y tenís la boca azul o no? No No sé ¿Quién marcó? Nadie Yo no pudo marcar Me dijeron que no marcara ¿Y quién marcó ese morado? Yo Ah, yo Yo aquí sigo Me hice un chocomilco O sea, malteada de chocolate Pues Ese patito Eso patito Pero yo pensaba que se había ido Pues patito Sí, usted dijo que se iba a pegar un Spider-Man Y eso ¿Quién va a jugar al llanero solitario? No No juego ¿Quién va a jugar al pop-it de uno? Son muy Sexualmente agresivos ¿Quién va a ser The DJ? Le dicen La The The Yankee The The Yankee Iba a irme Pero se me antojó un chocomilco Y ya me dio flojera XD Eso Chocomilco ¿Es que es leche con chocolate? ¿O es algo más especial? Le puso una malteada de chocolate Por eso Chiquen La malteada de leche en helado Según me entiendo yo Mira, aquí tengo una pisita No, se están me antojando con unas, gracias Chiquen Chiquen No, Coto Coto Vengan Tapia Ahí está Tapia, dije No, se la tomo todo Te ignoro Pero si A ti te está diciendo Coto, güey Se la tomo todo Le dejé un tarro moco Y se lo tomo todo Se lo echó en la cara Lo vi Le quedó bigote El vivo derecho ¿Ya para dónde vamos? ¿Cómo van mis streamers favoritos? Aquí vamos Ay, Pati No, si es la Ampi ¿Qué es la Ampi, güey? ¿Por qué le decís? Ah, es que Me llega atrasado El audio me llega antes Y El vídeo me llega después Es que el Coto no dijo No, ternura de la Ampi Ni cagando No, si la Ampi tiene conmigo No puedo decir nada de eso Es verdad Es verdad ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué palabra te dice? Cotito Cotito ¿Cómo está, Cotito? Sí, es verdad Ahí me dice Hola, Cochetumari A mí nunca me ha tratado Con cariño Y a Cotito le dice Hola, Cotito Lo más cariñoso Que me ha dicho Es conchetumadrecito Ah, güeyonadito A Cotito nomás Le digo cosas lindas ¿Viste? ¿Usted? ¿Cómo no quererlo así? Si me quedara bien Oye, ¿y cómo quieren a José Si todavía está allá, güeyon? Miren dónde está Ah, pero no sabía José Julián Chupalo Pero es que nadie me avisó, güeyon Pero, José Nos vinimos para acá A mí me dice José Julián Chupalo Por lo menos lo chupa, amigo ¿Y qué hago yo? Lo chupa Bueno Que soy obediente Y yo nunca trataba mal a la Julián Pero me... Miren qué hacen allá abajo Las propias güeyon ¿Hay cosas aquí? Hay cosas Con el chicken estamos en proceso de reconciliación Probablemente mañana ya no lo salude Buena Tiene altos y bajos ¿El proceso malo, güeyon? ¿Cómo que va a pasar? Los procesos de reconciliación son entretenidos Son cíclicos, güeyon Más si son relaciones tóxicas Sale cachita Sí, tienen que hacer la reconciliación Aquí hay un güeyon ¿Viste que no marca? Aquí tengo un güeyon Ahí Ya lo maté, José Me lo robó ¿Viste? Me demoré para enmarcar al culiado Si mi ruedita, güeyon Mi ruedita, güeyon Está mala, güeyon Qué pesada Güeyon, culiado Te odio, ruedad Te odio, ruedad Pero hay otro Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Tranquilo Sale, Coto, cabrón Culiado, güeyon Se pone al medio Para que no le quiten la kill Eh, si yo lo maté Eh, igual el Coto Cuidado, güeyon Le ponés color, güeyon Soy muy competitivo, yo Igual es culiado el Coto Qué rico el culiado Entero culiado Culiado rico Rico, culiado Cuidado rico Culiado rico el conchito, madre Así le decían en Irlanda Sí Pelado como aceituna Pelurijo, güeyon No sé quién me disparó Conchito marejoso ¿A dónde están disparándole, amigo? ¿A dónde está ahí? A ver Culiado llorón No sabe cómo tomó tanto vuelo Ahí hay un pescado, mira Está escondido, está escondido ahí Ven a revivirme Que uno me reviva, güeyon Ahí voy, ahí voy ¿Y para qué andas con esa skin culiado, güeyona? Ahora tira la güeya al culiado, güeyona Ya, chicken, ahora se te revivirió Tira la torre del culiado Toma, chicken Tómate esa hueá Ah, si estoy comiendo pizza ¿Y por qué estoy comiendo pizza? Déjate un pedazo Si te comí la pizza entera, güey Oye, ¿quién quiere? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Le pongo chocolate en polvo Un poquito de jarabe de chocolate Una cucharadita de esencia de vainilla Poquita azúcar y hielitos y listo Ah, ya ¿Cómo encontraste los taquis? Échame, échame Sprite Puta, pican, pero... Ah Ah, perdón ¿Te viste Sprite? Se dice Sprite Spray Si querés Ahí Sí, gracias, amigo Coto, Coto, acá en la zona Coto, vos también necesitas, ahí, bien Hostia Oh, qué rico tu perfugo, me guay Estáis medio de hondo Estáis rico, pero estáis de hondo La cagó Siempre de chiquitito ha sido así este culiado Sí Chico, pero ¿de dónde? No, yo, yo, yo Pasa el escudo, pasa el escudo, pasa el escudo Ah, ya, toma, chucha, chucha Pala el escudo, paga el escudo Pala el escudo No, pico, se guían acá Déjame el escudo Puta, los culiados, güey Yo el escudo no lo agarre Pala el escudo, pico, pico, pico Pico, soquéate ahí Eso Eso Boqueado Boqueame la boca Oye, aquí hay un sniper, por si quieren Aquí Oye, aquí está el contrato Ya lo hice, amigo No, se refiere a la persona Sí Imbécil Qué guapo Aquí veo un triángulo Aquí abajito Ah, yo también Ah, es una gallina Ah, qué guapo La gallina no Te sigo, chiquen Oye, hasta el fin del mundo Voy a ir a mirar de aquí arriba si veo algo Le aviso Me caí ¿Pero viste algo? Sí, suena El suelo Vi el suelo como se acerca Raudamente Ligian Este tapete también se cayó Tenía un problema Me voy acá Acá está, acá está Acá está Me están disparando otros Hay muchos Hay mucha gente Vámonos Uy, chiquillos Más que la chucha No veo a nadie, weón Ahí, weón, ahí están Me saltó un culiao Este guán Este guán cree que va a llegar hasta acá Muere, weón Otro me disparó No sé de dónde Oh, hay un sniper Ahí hay uno Oh, me disparó Casi me mata entero Uy, casi me mata entero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto lo marcaste? Mata el sniper Voy a ir a buscarlo No tengo idea Solo sé que ¿Pero qué le están disparando? Hay unos weones que están acá abajo, amigos Acá Está marcado Ahí voy ya Pero son dos weones No puedo solo No, pues peguenle de allá arriba Para destraerlos Hay un weón acá arriba, weón Ahí lo bajé Arriba la casa Arriba la casa Arriba la casa Arriba la casa, el culiao Todo ahí Ya Voy por el otro lado No, no llego Acá, acá Cúbreme, José Espérate, espérate 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 Oye, hay un weón Que wea hace humo amarillo allá No, nada Es un insumo Insumo, weón Se fue a la chucha Allá va ¿Se fue? Allá va Cuota, le he pegado más que la chucha, weón No ha sido muy efectivo, amigo Se escondió detrás del cerrito No sé ¿Alguien viene por acá? Wey, pero es que tiene el franco Cúto, no te no Cúto Tiene Franco Ya, ok Bueno, pero vuelvo Tiene Franco tiradores, coño ¿Qué es esta bola? Es un Kamehameha ¿El Vito está muerto? No, estoy vivo ¿Todavía no? Todavía no... ¿Y por qué hay un mono gigante ahí, marcado en el mapa? Esos son estos insumos, po Estos poderes que es de hielo y el Kamehameha que dijo... Está cayendo, jugando el cielo ¿Dónde? Lo revivieron Lo escuché, escuché... El sonido Allá está Allá Puta, la wea marca, coño Allá Allá hay gente Acá hay otro Puta, el Wan se fue Qué chucha Yo le he dicho... ¡No tienes poder! Qué bueno Vanse a cagar Yo sí soy muy poderoso Hay dos acá Están disparando el poder Soy yo No Lo hice pico ¿Lo mataste? Sí Buena Pero había otro Hay otro Acá ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Murió! ¡Murió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Se ha hecho pico el cuencherón! ¡Murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió! ¿Cuántos quedan? 38 Yo pensé que quedan a nadie no sé que queda nadie el culiado bonito chiquete chiquete contrato fallido ya juntémonos ya oigan acá está la isla así que vamos para el otro lado estamos más expuestos que la chucha subimos a la isla no, no subamos a la isla acá hay gente, para acá voy no vayáis solos no estoy yendo solo revivieron a alguien viene cayendo siempre lo mismo siempre lo mismo estoy esperando no los escucho oh, Joso te caíste Joso se cayó oh, verdad ya me pareció extraño quien habla están reviviendo un buen aquí hay uno están reviviendo un buen a la derecha ¿lo marcaste o no? ahí no, es la isla debe ser hay un hueón que estaba en este árbol no sé si se bajó no están disparando sal de ahí sal de ahí vamos para allá para allá por esa liana vamos tiroleso porque salgamos de esta parte no, la liana no, la tirolesa pero es que deberíamos estar hueón arriba po hueón ¿para qué nos vamos a bajar? si estamos bien acá arriba pero si esta no es la posición final po hueón tenemos que seguir me está disparando me viene por eso por eso concha tu madre cuidado que ahora nos bajen o sea no bajen por acá puta pero tapia pero tapia hueón ya vamos hueón ¿qué? ¿por qué reclama chicken? crocoto culiao ya no sé cómo más decirle a jose que estamos acá aquí hay un un pinpollo para que saltemos y bajemos puta bajemos hacia dónde está jose hueón puta el coto se fue a la chucha hueón le ayuda a jose coto no escucha no, se escucha pero es que le ayuda a jose está ¿dónde más están los hueones? va a tirarle un combo hueón ahí, ahí, ahí 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 puta chica fuiste un poquito choco murió son dos parece me están disparando no sé dónde ahí está el otro ¿puedes marcar coto? sí, po' hueón ahí está de amarillo dispara pa' cualquiera ¿no lo mató? ¿lo mataste chicken? sí lo derriba en realidad más que matar anda, hay otro hueón ahora el cero jose está peleando con alguien no veo al otro hueón chucha, están peleando solo allá estos hueones no están peleando están parados no más estoy con jose sí, así vemos sí, sí, sí vemos ahí, ahí coto acá están disparando ahora ¿a dónde? este amigo no escucho nada o sea, lo escucho pero no sé allá está detrás del árbol ahora ahí detrás de ese árbol ahí está está detrás de usted chiquillo ahí muera vito, se cayó el ninja no no, a él no va a ser le tiene que acceder a un hueón no, me morí puta la hueá me caí del árbol ¿dónde está el coto? ya auxilio no puedo amigo o sea, aquí liana, cuya tirolesa, como sea gracias amigo siempre usted que ha dado tanto por nosotros concha, tú eres no tengo qué chucha ven, quédate aquí quédate aquí vení, vení qué lindo putajoso culiao vamos vamos subamos, subamos acá arriba coto había una bueno, ya te llené pero hueón ah pero honche su madre déjame el arma la puta ¿qué estoy haciendo? me dijo que subiera estamos en el límite aquí del mapa sí solo sigue mi coto ¿y para dónde hueón? ¿cómo subiste para allá? ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí Bactopia? acá no me caí de ah ya me caí de nuevo hueón y llegó la zona ¿dónde está? pero Bactopia está ahí ¿por qué está en el límite? pero Bactopia está ahí al lado mío cuidado Bactopia, cuidado que un cuento está tuyo gracias amigo puta José no se mueve me bajó está uno está uno me mató ahí está Chicken mátalo puta la hueá Chicken está uno José cubriado algo era más de uno mira José es nuestro héroe Koso QL haz algo Sebastián el hueón tal hueón se metió tres contra hueón mira para eso volvió para reírse de su muerte perdón pero es que no entendía nada hueón maté a 12 cuando no estaba con usted a 12 yo maté a 40 hueón ya cabros estadística no es que ya salí no pude ver la estadística pero eran 40 te voy a mandar una foto culiado ya ya chiquillos muchas gracias patito muchas gracias a la Ampi que estuvieron hasta el final sí gracias oye está Yoxi también transmitiendo me va a comer un taqui por ustedes eso ya le tiramos raid a Yoxi hace rato no le no le mandamos un raid mandemos ya nos despedimos muchas gracias patito nos vemos los próximos días y finalmente el martes cuídense chao besitos chao chao Ampi Joso si puedes consigue los de guacamole saben mejor besitos besitos patito besito Ampi besito voy a buscar esos taqui taqui no fuimos ya con los nuevos créditos ahora vamos ahora estaba pegado estaba pegado yo ya entonces hacemos un array a de Yoxi vete ya muchas gracias a todos besitos de tango besitos ¿quién explicó parado? ah si pues nos siguió en un momento ya me encantan los taqui pero la salud no mucho nos vemos saluden a Yoxi eso dije si es que no 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 modulo bien eso tengo que aprender trabajo en progreso nos vemos chau ¡Gracias por ver!